Me encuentro triste en esta soledad Porque el destino me llena de dolor Soy peregrino de un mundo de ilusión Que no comparte con nadie mi sufrir Cada minuto que registra el reloj Se vuelve eterno de desesperación Este suplicio que envuelve a mi vivir Está llenando de angustia mi sentir Cuando despierto y veo el amanecer Pienso que todo para mí ya cambió Pero al transcurrir del día todo igual Sigue el martirio y continúa mi ansiedad Porque la vida nos cambia de repente Nos da alegría, gozo y gran bienestar Luego nos lleva por caminos espinosos Que no sabemos que es lo que hicimos mal Nada es más triste que ver a un ser querido Ser consumido por la cruel enfermedad Porque la sangre forma lazos de unión Que nos transmite hasta el alma su dolor Cada minuto que registra el reloj Se vuelve eterno de desesperación Este suplicio que envuelve a mi vivir Está llenando de angustia mi sentir Porque la vida nos cambia de repente Nos da alegría, gozo y gran bienestar Luego nos lleva por caminos espinosos Y no sabemos que es lo que hicimos mal Luego nos lleva por caminos espinosos Y no sabemos que es lo que hicimos mal ¡Oh, no, 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 no,